Dice así, muy contento, con la vaina final, dice Dice, primito, Dios, la periódico Uno, cuatro, cinco, tres, cuatro, 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 cuatro De tu vara, el vecino, viento de espada, el vecino de lares al contrario Dice, compa Dice, compa Dice, desagó tu brazo En el asiento de atrás Yo me he quedado en los sueños Quedarse por el dinero Y si yo asesino a los que van a buscar lo de hecho Y me ha dado brillar otro año Todos los monos que van Otra tumba en esa dimensión Y dos familias llorando Contando sin alquiladones A cañeros de Durango En bromas y borracheras Al barro se extrañando Y ese peor Proche de la medicina no hay Que no volverá a saberlo Porque el vino mafiosa Que luego ha sentado norteño Sin vida Con mucha alegría Y leo sin pobo el recuerdo En bromas y borracheras En bromas y borracheras En bromas y borracheras En bromas y borracheras En bromas y borracheras